La televisión del futuro se llamará SuperiVision. Empezamos con 85 pulgadas de tamaño de pantalla y una resolución de 7680 x 4320 píxeles, lo que implica una densidad de 103 ppp. Para resumir, 4K que constituye en el cuádruple de los actuales 1080p de la alta definición. Estamos hablando de tener un IMAX en casa y hay que buscarle un nuevo e impactante nombre. Zart lo llama SuperiVision. Y aún hay más. Con un tamaño de 85 pulgadas de diagonal ya estamos hablando de pantallas en torno a los 2 metros. Media pared de una casa normal. Y para que en esa pantalla canovemos los píxeles del tamaño de los azulejos del cuarto de baño se hace necesario aumentar el número de estos al mismo tiempo que reducimos el tamaño de los mismos. Llegamos al estándar conocido como 4K que equivaldría a 4 veces el de la actual alta definición Full HD. D. La calidad de imagen sería equivalente a la de los mejores monitores de ordenador, pero en lugar de 22 llenamos la pared con 85.